Hola, 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 ¿cómo están gente hermosa amantes de estas hermosas plantas bulbosas y peastro? Reciban saludos muy cordiales ahí en el país que se encuentren y quiero darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este canal y a este nuevo vídeo. Mi nombre es Carlos desde Bolivia para todos ustedes, sean bienvenidos. Bien, en este vídeo vamos a hablar de algunos tips, de algunos consejos prácticos y también los fertilizantes. Siéntanse cómodos, pónganse cómodos para ver de principio a fin este vídeo va a estar interesante. Hay personas que me escribieron dos años tres años por cuatro años no florecen sus plantas bulbosas entonces a mí me preocupa y verdad nosotros amamos a estas plantas bulbosas obviamente adquirimos los bulbos no importa cuánto cueste a qué distancia esté y los adquirimos y miren cuando no florezca es una frustración verdad nosotros queremos ver las hermosas flores que florezcan que estén en nuestro jardín en nuestra casa y cuando no florecen obviamente hay frustración preocupación decepción desánimo. Los factores principales o las causas influyentes para que nuestras plantas no florezcan podrían ser varias. En este vídeo vamos a ver algunos tips, consejos prácticos de cómo nosotros podemos mejorar nuestro cultivo, tener un mejor desarrollo y obviamente buena floración de estas hermosas flores como estamos observando al frente nuestro. Entonces vamos a acercarnos un poco para ver cómo están estas hermosas flores. Vamos a ver de más cerca. Ya las causas principales podrían ser varias. Es por falta de alimento, de nutrientes. ¿Dónde encontramos nutrientes? Obviamente encontramos en la naturaleza. Obviamente estamos rodeados nosotros de una vegetación. Bien, nos acerquemos para ver el ciclo de desarrollo que tienen estas plantas bulbosas desde el momento que nosotros sembramos. ¿Sí? Como podemos observar tenemos en nuestra mesa de exhibición tenemos bulbos. Ya hace unos dos días atrás yo sembré varios bulbos y lo tenemos ahí en la maceta. Ya y luego prosigue el desarrollo normal. Ya como podemos ver en esta maceta tenemos un bulbo inmenso. Este bulbo ya está completamente maduro. Las hojas ya están para podar, para quitar las hojas. ¿Sí? Entonces y luego después de la poda prosigue el ciclo de vida de estas hermosas plantas bulbosas. Así como podemos ver ya fue podada esta planta o este bulbo. Ya entonces están naciendo las hojas nuevas en esta temporada de floración y también tiene los hijuelos están naciendo. ¿Sí? Por este lado tenemos otro bulbo. Ya está con hijuelos y obviamente está desarrollando el follaje de hojas. Así como podemos observar tiene las hojas completamente saludables. ¿Sí? Y luego así como pueden. Miren, para darnos cuenta un poquito algunos bulbos desarrollan las varas antes que las hojas. ¿Sí? En este caso desarrolló las hojas antes que la vara floral. Está con una de las varas florales. Mire, está floreciendo de manera muy favorable, espectacular. Este bulbo tenemos con tres varas florales gracias a los compuestos nutrientes que tiene el bulbo. Obviamente el bulbo también se alimenta de los nutrientes del sustrato. ¿Ya? Entonces así podemos observar, mire, el ciclo de vida. ¿Sí? Desde el bulbo va desarrollando. ¿Ya? Amigos y amigas, la temporada de floración es el tiempo adecuado, es la estación adecuada para la siembra de bulbos, para trasplantes, para la siembra de semillas, etc. ¿Sí? Entonces durante unos ocho meses llegan a desarrollar un buen follaje de hojas. Obviamente las hojas dejan capas en el bulbo y eso hace que el bulbo aumente de volumen, engorde el bulbo ya para que en la temporada de floración florezca. Ahí estamos viendo, están haciendo dos varas florales. ¿Sí? Entonces así desarrollan estas hermosas plantas florales. Cuando nosotros proporcionamos un buen sustrato o una buena tierra abonosa, estas plantas rinden así como podemos observar. Miren, está con unas varas florales. Aquí tenemos, mire, lleno de hijuelos. Ya es de la variedad del doble. Por acá tenemos, miren, así florecen colores espectaculares, flores grandes. Ya, y por acá tenemos, miren, así están. Por acá tenemos unos ramilletes de flores, miren, por este lado. Está con, una de las varas está con dos flores abiertas y hay tres botones florales más. Entonces, pueden regalarnos, pueden brindarnos entre cuatro a seis flores de esta especie o variedad de plantas, ¿sí? Entonces vamos a ver a continuación los fertilizantes, ¿sí? Los fertilizantes que nosotros podemos emplear para poder hacer florecer mejor nuestras plantas, ¿sí? Entonces, si no florece es por algo, amigas y amigos, ¿sí? Tenemos que revisar nuestras plantas y buscar ayuda, obviamente. A mí me agrada mucho las personas que me escriben cómo puedo hacer esto, aquello. Obviamente, yo respondo con mucho gusto en mis tiempos libres. Reviso el canal, los mensajes y, bueno, estamos para ayudarnos, ¿sí? Cualquier duda, inquietud, curiosidad que ustedes tengan, igual me escriben, ¿sí? Yo voy a responder. Obviamente, personas que recién están coleccionando, tal vez falta de experiencia, ¿sí? Entonces, es bueno compartir ya. Cuanto más ayudamos nosotros al prójimo, nos va a ir muy bien. Bien, vayamos a los fertilizantes. Bien, mis amigas y amigos, en esta escena del video les voy a mostrar y les voy a recomendar 10 fertilizantes poderosos para que ustedes tengan una floración espectacular en sus amarilis, hipeastrum, azucenas, lirios, etcétera, ¿sí? Estas plantas son conocidas con otros nombres comunes también. Bien, en nuestra mesa de exhibición tenemos 10 fertilizantes poderosos, mis amigas y amigos, ¿sí? Aquellas personas que están decepcionadas, que mis plantas no florecen, ¿sí? Ya, entonces, yo les voy a aconsejar que ustedes puedan conseguir estos fertilizantes, sean orgánicos, inorgánicos, ¿sí? Obviamente, tenemos que optar por lo natural primeramente, ¿sí? Específicamente, sustrato para esta especie de plantas bulbosas y hipeastrum no hay en mi país, ¿sí? Pero encontramos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, provincia, estado donde vivimos, sé que podemos encontrar, ¿sí? Principalmente la tierra, la tierra vegetal es el sustrato más que yo utilizo en mis plantas. Vamos a acercarnos para ver, ¿ya? Bien, en este contenedor estamos observando es el abono vegetal, es lo que yo utilizo en todas mis plantas. Es un abono fertilizante natural, ecológico, obviamente, es descompuesta de hojas, de árboles, ¿no? De tallos, troncos y etcétera. Obviamente, vamos a preparar en otro video, yo les voy a indicar cómo se prepara y cómo podemos abonar nuestras plantas con estos abonos que estamos observando, ¿sí? En el mercado conseguimos, y es muy económico, una bolsa de 46 kilos llega a costar entre 3 a 4 dólares y eso me alcanza para varias macetas o plantas. Hay que preparar con una tierra ya antigua del año pasado, volvemos a reutilizar y, bueno, una mezcla perfecta, ¿sí? Es un excelente fertilizante abono vegetal, ¿sí? En segundo lugar tenemos también en mi medio, se consigue este abono, es abono vacuno, ¿sí? De vacas más comúnmente, ¿no? Entonces es económico, también en mi pueblo venden por bolsas, ¿sí? De vaca. También tenemos de ovejas, miren, es un abono, es un fertilizante por excelencia. En este video yo les voy a indicar cómo se prepara con cada uno de estos abonos, ¿sí? También tenemos abono de cuyes, ¿sí? Los conejitos se encargan de procesar los ricos alimentos nutrientes, ¿no? Estos abonos, pues, tienen propiedades para hacer desarrollar muy bien nuestras plantas, todo tipo de plantas, ¿sí? También hacer florecer a las plantas bulbosas, ¿sí? Y también tenemos el humus de lombriz. Ustedes conocen muy bien las lombrices californianas. Ya este abono es un abono muy rico para nuestras plantas, ya para todo tipo de plantas. Esto se consigue en el mercado, en el pueblo, ciudad, estado donde vivimos, ¿verdad? También tenemos abono de gallinas, ¿sí? De gallinas, de granja. En algunos pueblos también venden por bolsas en las granjerías. Yo preparo todos estos abonos en casa, ¿sí? Este abono tengo yo mis gallinas y, bueno, yo hago una mezcla con este acerrín, acerrín, algunas hojas más, y obtengo un abono fertilizante de excelente calidad para nuestras plantas, ¿sí? También tenemos la cascarilla de arroz. Esta cascarilla, si nosotros las utilizamos muy bien, tienen beneficios muy favorables para nuestras plantas, ¿sí? Tardan en descomponerse un poco, pero una vez que se descomponen las cascarillas, obviamente, las raíces absorben los nutrientes que tiene, ¿sí? Y a la vez ayuda a oxigenar muy bien las plantas bulbosas mediante las raíces, ¿no? También tenemos la viruta, la viruta de madera. Este abono encontramos en las acerraderías, carpinterías o barracas, también lo llaman, ¿sí? Pero yo les recomendaría que lo utilicen aquí en polvo, es acerrín ya en polvo, también se encuentra en las cerraderías, ya, entonces es en polvo, miren. Y mientras este otro acerrín todavía son en partículas más grandes, tardan en descomponerse un poco, ¿sí? Más este otro acerrín ya está ya molido, ¿sí? Molido por la sierra, por las cepilladoras, por las máquinas, herramientas de carpintería, entonces nos encontramos ya con un abono fertilizante de excelente calidad. Y por último podemos utilizar también abonos químicos, ¿sí? En este caso yo tengo fosfato diamónico, ¿sí? Fosfato diamónico es el fertilizante fosfatado, ¿sí? Muy utilizado este producto, está hecho a base de dos componentes o elementos muy importantes que son el nitrógeno y fósforo, ¿sí? Es muy utilizado por la concentración que tiene de alta calidad este producto, es un fertilizante, ¿ya? Tiene nutrientes, componentes necesarios para nuestras plantas, especialmente este fosfato diamónico, tiene fósforo y nitrógeno, es lo que nos, lo que necesitan nuestras plantas, ¿ya? Nitrógeno es para el desarrollo de, de los tallos y hojas de nuestras plantas bulbosas, ¿ya? Y el fósforo es para la emisión y desarrollo de las raíces de nuestras plantas bulbosas, ¿ya? Pero también hay diferentes marcas, hay otros productos fertilizantes químicos, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo tutoriales en este canal, vamos a encontrar cómo preparar y cómo abonar nuestras plantas. También podemos encontrar en el mercado la cebolita, ya la cebolita es un mineral de origen volcánico, es un mineral muy favorable también para, no solo para las plantas, sino también para los animales, para los humanos también, ¿verdad? Por las, por los componentes que tiene este producto, es muy bueno para las personas, por ejemplo, para desintoxicar, es un excelente antioxidante, desintoxicante, ¿ya? Pero en las plantas también nosotros podemos utilizar como fertilizantes, ¿no? Entonces vamos a estar explicando, ampliando la información de todos estos abonos que les estoy mostrando, ¿sí? En otros videos, de cada uno de estos fertilizantes yo voy a hacer tutoriales, ¿sí? Para que ustedes tengan una guía, ¿sí? Cómo preparar los abonos fertilizantes para sus plantas. Pero estoy segurísimo que ustedes también ya tienen, saben cómo abonar sus plantas. Me escribieron, algunos abonan con cáscara de huevos, con cáscara de plátanos o de bananas, ¿verdad? Y bueno, cada uno de nosotros creo que nos damos ya la técnica de cómo mejorar nuestro cultivo, de cómo hacer florar nuestras plantas. Estos abonos podemos utilizar en diferentes plantas, ¿sí? Entonces, mis amigos, ustedes pueden conseguir estos abonos, ¿sí? Abono vegetal, tenemos de vaca. Si no consiguen, igual, lo importante es que consigan una tierra, tierra ahí en el lugar donde viven, pero los que viven tal vez en lugares de bastante vegetación van a conseguir este abono. En el mercado, obviamente, hay para comprar, ¿sí? Entonces, también hay de ovejas, también hay de cuyes, ¿sí? También hay bastante los humos de lombriz. También podemos conseguir de gallinas, conseguimos cascarillas de arroz, acerrín, obviamente los químicos. Ya, yo opto siempre por aplicar lo natural. Yo lo que más utilizo es la tierra vegetal, ¿sí? En mis plantas, en todas mis plantas, pero también podemos utilizar. Tenemos varias alternativas, opciones. Obviamente, tenemos que aplicar a nuestras plantas con los recursos que tengamos en nuestro medio, en el medio ustedes donde viven. Si ustedes pueden conseguir abono vegetal, muy bien. Si pueden conseguir de vacas, de ovejas, de conejos, muy bien también. Y por último, aplicar lo químico, ¿sí? Pero los abonos químicos, tenemos que tener un asesoramiento específico por los vendedores químicos. Ya no vaya a ser que lo estemos quemando las raíces, los bulbos. Yo, en principio, cuando no sabía, ya yo aboné con abono químico y se quemaron las raíces y casi pierdo los bulbos, ¿ya? Entonces, es bueno hacerse asesorar bien, ¿sí? Bien, mis amigos. Entonces, vamos a... Yo voy a hacer videos tutoriales con cada uno de estos fertilizantes, cómo preparar, ¿sí? Para no alargar mucho este video. Yo sé que el tiempo es oro, el tiempo es vida. El tiempo es muy valioso. El tiempo es un recurso que tenemos las 24 horas del día y tenemos que saber utilizarlo muy bien. Emplear muy bien nuestro tiempo en cada actividad que nosotros tenemos con la familia, en el trabajo, en el hogar, y etcétera, ¿sí? Entonces, hemos visto las alternativas. Yo les he mostrado. Ya en otro video vamos a preparar cada uno de estos fertilizantes, ¿sí? Tienen que exponer al sol sus plantas, amigas y amigos, ¿sí? Sus macetas, téngalas al sol. El sol juega un papel muy importante. Es el astro rey de los astros, ya, y estas plantas necesitan los rayos solares, ¿sí? Para que haya un proceso de fotosíntesis, ¿no? Las plantas necesitan. Obviamente hay plantas de interiores que no necesitan, pero en este caso estas plantas bulbosas necesitan al sol. El riego, amigos y amigas, ustedes deben regar de acuerdo a la temperatura que tienen en la zona donde viven, en la ciudad, en el país, provincia, estado. Ya el riego de, por debajo de 20 grados, ya podrían regar una vez a la semana, dependiendo en qué ubicación, dónde están sus macetas, ¿ya? Si viven en una temperatura arriba de 20 o 25 grados a 35 grados, ya tendrían que regar unas dos veces por semana, ¿sí? Y si vivimos en zonas como yo, por ejemplo, vivo en verano ascienda hasta 48, 50 grados, necesitamos regar unas tres veces a la semana, ¿no? Ya, pero en caso cuando llueve, obviamente la lluvia naturalmente riega nuestras plantas y así también se secan rápido las macetas, ¿no? Entonces, el riego, ya un buen sustrato, riego moderado, la ubicación de nuestras plantas deben estar al sol, no tenerlos en sombra, en interiores, ¿sí? En el sol se desarrollan mucho mejor estas plantas, así como estamos observando, mis amigos, tienen flores bien definidas las flores, los matices, buena pigmentación, el sol obviamente favorece a nuestras plantas, miren cómo están floreciendo, veamos una pasada a ver cómo están estas plantas, miren cómo están floreciendo. Son flores, estamos en la temporada de floración y bueno, así estamos observando las flores, ¿sí? Entonces, saben que mis amigas, no es tan importante el tamaño de la maceta, ya por ejemplo, aquí yo les muestro como ejemplo, estas plantas bulbosas pueden florecer, pueden desarrollarse, yo por ejemplo, lo puse en una bolsita muy pequeña, como ustedes pueden observar, miren, igual florece, ¿sí? Es Marilyn, miren, igual florece y tenemos al lado en otra bolsita y está lleno de hijuelos, miren, está floreciendo, ¿sí? Tenemos en otra bolsita también ahí al lado, igual está floreciendo. Este bulbo está floreciendo por primera vez, también está en una bolsita, simplemente les muestro como una muestra, obviamente yo tengo centenares de estas macetitas, están los hijuelos, obviamente algunas madres yo las pongo en macetas, ¿no? Entonces, de plástico. Entonces, así estamos observando, veamos un poco más de cerca estas hermosas plantas, miren, por acá tenemos Marilyn, está así, así va el proceso de floración, amigos, en esta temporada de floración, miren, tenemos un color espectacular ahí, y tenemos Marilyn, por acá tenemos Afrodite, también está en plena floración, uno de los bulbos, por allá tenemos, por ahí también hay Marilyn, está por acá, así va florando, miren, tenemos por ahí también la de Jane, uno de los, ahí tenemos otra variedad, por allá tenemos las rojas, por acá tenemos luna también, así va la floración, amigos, ya, y por acá tenemos un color diferente, por allá tenemos, miren, ramillete de flores, ¿sí? Así es, amigos, cuando nosotros exponemos al sol nuestras plantas, miren, pueden colocar tres bulbos en macetas más grandecitos, o también un solo bulbo, ya, así, yo tengo, ustedes ya han visto en mis videos, algunas veces yo coloco un solo bulbo, las macetas no son grandes, les comento, ¿sí? Entonces pueden desarrollar muy bien igual, miren, tenemos ramilletes de flores por ahí, miren cómo está, es impresionante las flores que tenemos por acá, miren, una hermosura realmente, de diferentes colores, por acá tenemos un híbrido, ya, así están, miren, por allá tenemos colores espectaculares, así va, y tenemos por acá, miren, el sol define la pigmentación, es brilloso, brilla esta flor, ¿sí? Está con doble vara floral y así, miren cómo se desarrollan. Bien, mis amigos, entonces, para mí siempre es un gusto poder compartirles mis plantas, y bueno, ahí vemos también los fertilizantes, tenemos por ahí, ¿verdad? Ahí están lo que yo les he mostrado en la mesa de exhibición. Con todo esto vamos a preparar, ¿sí? Entonces, vamos a finalizar este video, mis amigos, suscríbanse, personas que están viendo por primera vez este video, en este canal vamos a encontrar muchas cositas que nos van a servir, ¿sí? Obviamente personas que ya tienen bastante experiencia en el cultivo, tenencia de estas plantas vulgosas, lo saben, ¿verdad? Pero personas que por primera vez están buscando un consejo, una orientación, cómo mejorar su cultivo, cómo hacer florar o con qué abonar, y este canal es muy instructivo para ustedes que están empezando recién a coleccionar sus plantas. Bueno, mis amigos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, nos veremos en el próximo video, no olviden de regalarme un like, ¿sí? Un like, no les cuesta nada, yo de mi parte voy a seguir haciendo algunos videos para que ustedes sigan viendo estas hermosas flores, y obviamente también algunos videos van a ser temáticos e instructivos sobre diferentes temas, ¿sí? Bueno, mis amigos, nos vemos en el próximo video.